¿Qué es la energía eléctrica? Y que ya se ve la luz al final del túnel, va a comenzar a generar. Me refiero a Punta Catalina, que ahora en enero, febrero, inicia la operación de la primera unidad. Pero concomitantemente con esto, se está invirtiendo, se está promoviendo la inversión en otra fuente de generación de energía eléctrica. Danilo Paulino. Ramón, hay que resaltar que aparte de que ya va a entrar la primera fase de Punta Catalina en funcionamiento, ya será a final de este mes o a principio del que viene, como habían prometido las autoridades del sector eléctrico. Pues bueno, también hay que resaltar todos los proyectos que se han puesto en funcionamiento en materia de energías renovables en la República Dominicana. Recuerden ustedes que República Dominicana tiene una ley que se llama Ley sobre Incentivo a las Energías Renovables, que es la Ley 57-07, que es una ley, Ramón, que otorga el 100% a los equipos y maquinaria en exenciones fiscales. Es decir, que el Estado no recibe un solo peso. Pero ¿con qué fines se aprobó esa ley? Pues para desarrollar las energías renovables en la República Dominicana. Que es uno de los países de la región del Caribe que tiene más potencial. Y estoy hablando, cuando digo que tiene más potencial, me estoy refiriendo en materia de energía eólica, en materia de energía fotovoltaica. La República Dominicana tiene sol la 12 horas al día, pues donde quiera tiene sol. Además, tiene alto potencial en energía de las olas, la undimotril, por eso son una energía muy cara, pero lo tiene. Biomasa. La biomasa, ¿eh? Entre otras, también se dice que República Dominicana tiene un alto potencial, por ejemplo, en Contanza, para generar energía geotérmica. Pero bueno, la que República Dominicana, o más bien la Comisión Nacional de Energía, está otorgando muchos permisos para que inversionistas vengan a la República Dominicana a invertir. Es en materia fotovoltaica, lógicamente, por el asunto del sol, que es lo que más abunda en la República Dominicana. Y en materia de energía eólica. Esta semana, pues, la semana pasada, el viernes, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, mírenlo ahí, junto al presidente Danilo Medina, eso fue en la inauguración del Parque Eólico Larimal II, que fue ahora, en noviembre de este año pasado, a final de noviembre, o fue a principio de diciembre, Ramón. ¿Será que sí que fue a principio de diciembre? Principio de diciembre. Mírenlas ahí, las torres, 14 torres de la segunda fase del Parque Eólico Larimal II. Entonces, el director ejecutivo de la CNS reunió con varios profesionales y encargado de área de la institución que dirige para hacer como una especie de plan para poner en funcionamiento, dar seguimiento, mejor dicho, a los proyectos que ya se habían iniciado. Recuerden ustedes que, de acuerdo a informaciones que ofreció el profesor Canó, como yo le digo cariñosamente, en el 2018... El doctor Ángel Canó. Sí, amigo suyo. Sí, amigo mío. Amigo suyo. Un gran hombre. Sí. Un gran conocedor del sistema eléctrico de la República Dominicana, las normativas, la parte jurídica. Escúchame que te interrumpa. No, 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 adelante. El doctor Canó es un gran conocedor de esto. Sí. Usted dice, bueno, un abogado, como presidente, director, ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, no un ingeniero, no, un abogado, ¿sabe por qué? Porque en ese tipo de organismos se requiere una persona que domine perfectamente lo que son las normativas, las leyes, las que usted habló, para promover el que va a invertir su dinero, tiene que tener garantías. Así es. También lo continúe. Entonces, lo que me quería referir con relación a lo que, a uno de los puntos que trató en esa reunión el licenciado Ángel Canó, fue de que el año pasado en República Dominicana se invirtieron solamente en dos proyectos, 200 millones de dólares. Eso es mucho dinero, Ramón. 200 millones de dólares. Tradúcanlo a pesos dominicanos. Rápidamente, te lo voy a tirar. Siga hablando y yo le voy a tirar el cálculo. Ahora mismo más o menos. En los dos proyectos que se invirtieron en esa cantidad de dinero fueron en Montecristi Solar. Recuérdense que ese parque fue inaugurado ya como en octubre o a principio de noviembre del año pasado. Y, lógicamente, el parque eólico que habíamos mencionado, Larimal 2. Pero, ya, de acuerdo a las informaciones que dio a conocer el doctor Canó, dijo que para el primer trimestre de este año, tienen previsto inaugurar, óigase bien, para este año, el proyecto eólico de Matafongo, Agua Clara, El Guanillo, así también como el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos, Monteplata Solar, que es el parque, bueno, Montecristi Solar ya le sacó ventaja, pero el más grande que existía en la República Dominicana era Monteplata Solar, que está en la provincia de Monteplata. Pero, ahora, ellos van a hacer una segunda etapa. Entonces, Monteplata Solar, hay otro parque que se llama Levital, Canoa Solar, aquel que ya le tenían las retranques, el ayuntamiento de Canoa, que querían, ¿cuánto era? 600 mil dólares. Una viejo cohita de 600 mil dólares. Oye eso, Canoa Solar, también hay otro proyecto como el de Palma, el de Matapalma, corrijo, WCG, y los eólicos Hásper y los Gumancitos. En ese de los Gumancitos estuve yo ahí. En Puerto Plata. Sí, en Puerto Plata, en el primer Picasso. Es decir que para este año... Ese se ha iniciado dos veces, ese proyecto. No, pero ya está caminando. Sí, sí, pero no, yo tuve la segunda vez que se inició, yo tuve la primera vez que se inició. Ok. Tremendo proyecto. Es decir que para este año se espera una gran inversión en materia de energías renovables. Gracias a ese trabajo que viene desarrollando el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía por mandato del señor presidente de la República, Danilo Medina, que quiere que las energías renovables tiendan a incrementarse en el país. Más de 10 mil millones de pesos. 200 millones de dólares. Eso es más de 10 mil millones de pesos. Yo se lo dije. Eso es mucho dinero. Mucho dinero, mucho dinero. Bueno, lo importante es también que el doctor Ángel Cano y el equipo de hombres y mujeres que le acompaña al frente de la Comisión Nacional de Energía, no solo han hecho énfasis en los grandes proyectos de generación, sino también que han ido creando conciencia en el empresariado dominicano. Y ya si usted sobrevuela la capital dominicana o Santiago de los Caballeros, las dos principales ciudades del país, usted va a observar muchas empresas que están utilizando sus techos para instalar paneles solares, energía eléctrica que capturan y les sirve para reducir en primer lugar la factura eléctrica. En segundo lugar, les sirve también para preservar más el medio ambiente, porque las emisiones que puedan producir las plantas de emergencia que tienen esas entidades, muy en especial las entidades bancarias, no entran en funcionamiento cuando falla por X situación la energía eléctrica, sino que usan la que están produciendo, la que le está regalando la madre naturaleza a través del sol. Me gustó bastante eso. Tuve la oportunidad recientemente de sobrevolar la capital dominicana. Y Danilo, en muchos lugares usted ve los paneles solares, pero muchos, muchos centros que lo he visto, incluso muchos hogares dominicanos de clase media alta también aprovechan el techo de su hogar para instalar paneles solares, producto de las facilidades que se están dando a través de la Comisión Nacional de Energía, por la aplicación de la ley que usted hizo mención hace un momentito. ¿Cuál es la ley? No, la 5707. 5707. Sobre incentivo a las energías renovables. Sobre incentivo a las energías renovables. Pero ahí, disculpe que le interrumpa, ahí lo que entra en funcionamiento es el sistema de medición neta. También. Hay que decirle a los dominicanos que si usted instala un proyecto fotovoltaico y tiene un excedente de energía, ese excedente de energía usted lo puede vender a la distribuidora a través de lo que establece ese programa de medición neta. Todas esas instituciones que usted ha dicho, que la gran mayoría están produciendo una gran cantidad de energía y tienen un excedente de energía. ¿Ustedes saben lo que se han convertido ellos? En generadores. En generadores. En generadores. Están vendiendo. Pequeños generadores. Pequeños generadores, pero reciben un dinerito. Pero claro, claro. Y un dinerito bueno. Pero hay un ejemplo de su ciudad, su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, el aeropuerto internacional del Cibao. Prácticamente funciona con energía fotovoltaica. Tiene una de las instalaciones más modernas del país en materia de captura de energía solar. Así es. Y el aeropuerto funciona con eso, con esa energía. La gran mayoría del funcionamiento del aeropuerto, quizás no grandes centrales se han acondicionado, pero la iluminación está garantizada 100% con la energía fotovoltaica. Y otras empresas aquí en el kilómetro por donde está el centro comercial Luperón, en la terminación de la avenida Luperón. Hay una empresa que yo tuve la oportunidad de verla, pero tiene un techo enorme, repleto de paneles solares. Como lo que hizo Carrefour ahí en el 9. Ah, Carrefour también, otra empresa que debe hacerse mención para ser explorador. Pero eso es para mencionarle una de una gran cantidad de empresas. Algunas, algunas de tantas. Por ejemplo, todo el mundo conoce el tamaño que tiene la empresa Domicen. Ah, sí, sí. Domicen instaló en sus instalaciones en el techo un sistema fotovoltaico. Y ya ellos están abasteciendo de la energía que produce ese sistema fotovoltaico. Y tienen la intención de un terreno que tienen al lado, poner otro parque allí. ¿Para qué? Para vender energía al Estado. Y nosotros estamos buscando un intercambio con cualquier empresa esta que comercialice. Yo estoy a la disposición de instalar la azotea de mi hogar en unos paneles solares, ¿verdad? Para ver si reducimos. Así que estamos abiertos a propuestas de estas empresas que venden este tipo de paneles solares. Yo pongo a la disposición el techo de mi casa a ver si conseguimos, ¿verdad, Daniel? Tres solares, que es uno de los más grandes distribuidores aquí. Bueno, pues vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más.